Lo más valioso que mi Dios me ha regalado es esta voz que más que mí es de mi pueblo y así cantando me he ganado su cariño seré feliz y así cantando ya me muero esos aplausos que me brindan son mi vida tal vez son tanto que en verdad no lo merezco pero le juro que si faltan algún día no habrá razón para poder seguir viviendo por eso quiero que el mariachi no se calle que le echen ganas no me importa que amanezca y si algún día el corazón ha de fallarme le pido a Dios que sea una noche como esta quiero decirles que no sé cómo pagarle ni agradecer a los que me siguen queriendo y ya lo saben de memoria mis amigos que yo les canto mientras se han aplaudiendo por eso quiero que el mariachi no se calle que le echen ganas no me importa que amanezca y si algún día el corazón ha de fallarme le pido a Dios que sea una noche como esta que me siguen ganas no me importa que el lining any es ya GOES yo me importe que ama el ISSUE BIDEN MODO LOS 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 exceed